Buenas tardes. La verdad que un debate inédito, un debate de presupuestos en el que el responsable de presupuestos del Gobierno de España se encuentra ausente. Desde luego, mayor interés por parte del partido del Gobierno no podían mostrar. Lamentable que un Gobierno se comporte de esta manera. Bien, venimos a hablar del título cuarto y del título octavo que plantean, como saben ustedes, las enmiendas, nada más y nada menos que a la materia de pensiones y a las cotizaciones sociales. Igualmente me sumo a esas críticas que se han vertido en las que, por ejemplo, este grupo ha formalizado 28 enmiendas y nos han vetado arbitrariamente prácticamente todas. Voy a hablar de algunas de las enmiendas que han vetado, porque creo que suscitan interés para el conjunto de pensionistas de nuestro país. Por ejemplo, para dejar algunas cosas claras, señores y señoras del PNV, señores y señoras de Ciudadanos y señores y señoras del Partido Popular. Es falso que ustedes vayan a revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC, como así lo han advertido además el PNV en sus enmiendas, o como nos lo ha dejado muy claro en la enmienda que presenta el Partido Popular, dejando evidente que solo de manera excepcional se va a permitir revalorizar las pensiones este año al 1,6%, nunca al IPC. Es decir, que la trilateral PNV, Ciudadanos y Partido Popular lo que hacen es desligar de una vez por todas, desligar la revalorización de las pensiones a lo que era, bueno, un mandato constitucional y una práctica habitual en nuestro país, que era justamente revalorizarlas de conformidad con el IPC. Esto está roto y, desde luego, ya les mando un aviso a navegantes. No nos vuelvan a hablar del Pacto de Toledo, porque si alguien en este país se ha cargado el Pacto de Toledo es el Partido Popular, el PNV y los responsables de Ciudadanos. No nos vuelvan a dar la matraca con el Pacto de Toledo, insisto, porque no es más que una excusa para hacer lo que ustedes quieren y les da la gana. Se han cargado el Pacto de Toledo en el año 2010, cuando congelaban las pensiones. Se han cargado el Pacto de Toledo en el año 2011, cuando hacen una contrarreforma de pensiones. Se cargan el Pacto de Toledo cuando el Partido Popular ataca gravemente las pensiones en el año 2013. Y, obviamente, ahora PNV, Ciudadanos y Partido Popular vuelven a hacer exactamente lo mismo. Pues bien, no estamos de acuerdo con sus prácticas a puerta cerrada. Esos pactos de caballero que han pactado, sin careciendo de transparencia, todos ustedes alejados de lo que es la mayoría social y de lo que son las demandas en la actualidad en nuestro país. Y sí también advertirles algunas cosas, porque supongo que se han enterado tarde y mal que las enmiendas que practicaba el Partido Popular recortaban una materia muy sensible, como eran las invalideces permanentes. Vamos a estar atentos, señores y señoras del Partido Popular, porque ya sabemos que le tienen ganas a las invalideces permanentes han tenido que rectificar. Pero, señores del PNV, nos gustaría que nos expliquen y les expliquen a las trabajadoras de este país, las trabajadoras denominadas del hogar en el régimen especial del hogar, que nos expliquen por qué consuman un nuevo recorte a estas mujeres en las enmiendas que van a decirle que sí del Partido Popular. Explíquenos por qué ustedes, vulnerando la ley del Partido Socialista, van a volver a demorar la aplicación de la integración de lagunas para ese colectivo importantísimo de mujeres. Sí, señor del PNV, que está muy interesado, ya sé que les molesta que les digamos esto, pero es así. Ustedes van a recortar de manera fuerte a un colectivo que tiene rostro de mujer, les guste o no. Y por hablar de nuestras enmiendas, bueno, nosotros hemos puesto el hincapié en dos cuestiones. Por una parte, lo que tiene que ver con el mandato constitucional, hablar de la suficiencia de las pensiones, hablar de la revalorización de las mismas, pero también, obviamente, el artículo 124 y siguientes, que tiene que ver con el problema de este país, que el problema de este país en el subsistema de pensiones tiene que ver con la suficiencia de las mismas. Y para eso lo que hacemos es presentar un bloque de enmiendas que generen ingresos. Por ejemplo, artículo 124, y que esta no han vetado, artículo 124 del articulado de la ley de presupuestos, pues, obviamente, lo que pedimos, y hay consenso entre la doctrina, entre los sindicatos, las coordinadoras de pensionistas, que de una vez por todas eliminemos el tope máximo que hay de cotización en nuestro país. De esta manera, como saben ustedes, se generarían unos ingresos al sistema público de pensiones de más de 7.000 millones de euros. Bueno, pues, aún están a tiempo, voten a favor de esta enmienda del Grupo Confederal Unidos Podemos en Común Podemos en Marea. O, por ejemplo, también lo que tiene que ver con los complementos a mínimos. Fijamos el mínimo para poder alcanzar este complemento en 11.200 euros al año. Estamos hablando de cantidades muy humildes, pero, desde luego, cantidades que superarían con creces el límite fijado en la actualidad. O, por ejemplo, fijar el límite de las pensiones no contributivas, estas de las que tanto hablan ustedes, ¿no?, que no se están todo el día, que suben el 3%, las de los 365 euros, 69 euros, perdón, pues, las fijamos al salario mínimo interprofesional en 14 pagas. Insisto, cantidades humildes, pero, desde luego, imprescindibles para sacar a nuestros pensionistas y a nuestras pensionistas de la pobreza. También en línea con lo anterior, desde luego, sabemos que el pecado capital de la política laboral del Partido Popular está justamente en la precariedad de nuestros contratos. Lo que hacemos en el artículo 124.10 es presentar una enmienda para penalizar las contrataciones temporales, muy particularmente aquellas a tiempo completo, pero también las que tienen que ver con el tiempo parcial. Nos parece más que necesario incrementar ahí las cuotas a la seguridad social. Y, por supuesto, un bloque de enmiendas dirigidas a los subsidios económicos, bien sean los subsidios de garantía de ingresos mínimos, bien sean subsidios de ayuda a tercera persona o bien los subsidios de movilidad y transporte, que nos parece, insistimos, que estamos en cantidades que son absolutamente no ínfimas, no que colocan a nuestras gentes en la pobreza. Y, finalmente, una enmienda también que tiene que ver con algo que les gusta mucho a ustedes, hacer trampas. Y hacer trampas, pues, con esta particularidad por la que ha optado el Partido Popular, que es pedir un nuevo préstamo de más de 15.000 millones de euros para sufragar el subsistema público de pensiones. Bueno, nosotros decimos que esto se convierta exactamente en una aportación del presupuesto general del Estado. Obviamente, viudas, pedimos ya que se cumpla con la ley 27 de 2011 y, por tanto, en este año la base reguladora se coloque en el 60% de la misma y no como hacen PNV, Ciudadanos y Partido Popular en el 56%. Aumentamos las prestaciones por hijo a cargo, tanto en lo que tiene que ver en la compatibilidad como en la propia cuantía. Permitimos la compatibilidad entre las invalideces no contributivas con el trabajo. Estamos hablando, como saben, de miseria. Y también, en coherencia con lo que estamos diciendo, en coherencia con lo que ha votado esta Cámara, pedimos que se suba este año el salario mínimo interprofesional a 800 euros y, por supuesto, que le vemos la cuantía del IPREN como es necesario. Y también, y voy a ir terminando porque carezco de más tiempo, desde luego a los señores y señoras de Ciudadanos no compartimos en absoluto, como está haciendo Europa por ciento, por cierto, que la financiación de los complementos salariales a cargo de la renta de garantía salarial. Desde luego, tengo un mandato para ustedes, señores y señoras del Partido Popular, también para Ciudadanos y para el PNV. Me dicen los responsables, la coordinadora de pensionistas, que no van a parar, que no aceptan sus trampas y que, por muchos juegos que ustedes hagan fuera del Pacto de Toledo, van a seguir en las calles como han estado hoy en Bilbao. Y termino. El señor Montoro ausente. Hay un magnífico poema de Mario Benedetti que dice «El hombre que hacía números y le sacaba verdades a los mismos». El Partido Popular y el señor Montoro es exactamente todo lo contrario. No solo no hace estos, no que engaña a la sociedad española con unos números que les van a seguir conduciendo a la pobreza. Muchas gracias. 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 Gracias.